5 equi-tips sobre productos esenciales para el cuidado del caballo en verano. Empezamos con los sprays de protección del color para los rayos uva. Primero tenemos el spray para tordos, que este spray va muy bien también para limpiar las marcas de suciedad, de orina, las manchas amarillas en el caballo y aparte mantiene el color de la capa y el brillo del caballo en verano que es súper necesario. Para caballos oscuros tenemos esta opción que es un desenredante con protección para rayos uva, cosa que evita que se nos decoloren los caballos oscuros. Y por último tenemos este desenredante que es el que vamos a estar usando con Leroy, es el producto 5 estrellas de Leobet, que lo que tiene es que es para todo tipo de caballos y tiene arginina que hidrata muchísimo el pelo, estrimula el crecimiento y además previene los picores para que no se rasquen y se encrespe la cola. Pasando a la segunda categoría de productos, tenemos el defender de artero, que lo que nos ayuda en verano es a reparar todo lo que es la parte del hocico del caballo, que con el sol se acaba secando, entonces lo que hace es muchísima hidratación. Este producto también nos puede servir para reparar heridas, pequeñitas, picaduras y excemas. Pasamos a la categoría 3 que son las grasas de cascos verdes. Estas grasas lo que hacen es hidratar muchísimo el casco, evitar que se seque, que se cuartice, que se deshidrate. Entonces son súper súper importantes para el calor de verano. Tenemos estas dos, que son dos grasas súper top, súper recomendadas, y lo que vamos a hacer es, en otro capítulo, probarlas las dos, cada una en un lado del caballo y vamos a compararlas a lo largo de las semanas. La categoría 4 son los productos para la cura de las heridas y las picaduras, que es muy frecuente en verano, que se rascan por el sudor. Primero vamos a hacer el paso 1 con un champú medicado, que lo que va a hacer es limpiar la piel en profundidad y calma la irritación y la piel sensible. Además tiene pH neutro y es antibacteriano y protege la piel, además que la hace brillar y quedar bonita. Para el paso 2 vamos a usar esta lección de árbol de té puro, que lo que hace es calmar, regenerar, refrescar e hidratar el pelaje del caballo y además crea una película que refuerza la defensa natural que tiene ya el caballo. Y como paso 3 vamos a aplicar esta crema en las heridas del caballo, que lo que va a hacer es regenerar y cicatrizar esas heridas a base de colágeno y mamelis. Y por último no nos podemos olvidar de los repelentes anti-mosquitos. En este caso hemos escogido una opción que es anti-alérgica y es completamente natural para no hacer más daño a esas heridas que ya tiene el caballo. Tenemos la versión en spray para el cuerpo y la versión en crema para la cara. Además nunca nos podemos olvidar de las máscaras anti-mosquitos y las mantas anti-mosquitos para prevenir todas esas picaduras. Y hasta aquí los Equitips de hoy. Dejad en los comentarios vuestros truquitos para superar mejor el verano con nuestros caballos.